Estamos por aquí, como quien no quiere la cosa. ¡Quieto! 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 ¡Tranquilidad! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Chicos! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡No! Eso no se hace. Eso es caca. ¡Bam! ¡What's happening, man! Ok Buena esa, buena esa Estamos enfrentándonos con trozos de Red Zins a los que no podemos penetrar Tonto de mí, si me meto por allá Por eso Tonto de mí si me meto de frente Por supuesto que yes Aunque por aquí debe estar Debe estar marcando esta zona Ellos deben estar marcando también por aquí ¡Bumba! Voy a comenzar a salir de su escondite Ok, al Javenger ya le dieron por allá ¡Oh, maldado! Me estabas viendo a mí, ¿verdad, locote? Ah, pero es que todavía hay otro Hay otro que está capturando ¡Fuerpas enemigas han tomado una zona! ¡Bumba! 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 Me entiendo No estoy entendiendo mucho No, de verdad que no estoy entendiendo mucho Como me viste malvado No me vio, disparo a volver No sé qué T-34 es en la película Quiero ver la película, no he podido ver la película Quiero, y eso que la he buscado pero no la consigo ver Si no es por suscripción No tengo como suscribirme a estas páginas Donde puedes ver las películas Y es una suscripción tonta Porque donde no te cobran por ver una película Que ya es una película que ni siquiera les pertenece a ellos Porque no les pertenece, no tienen derecho Son sitios que no tienen derecho De vender la película O su suscripción para poder ver la película Y eso es lo más tonto que veo Aparte de eso Son otros sitios que te piden una cantidad de cosas Para también suscripción Y tienes que darles tu Facebook O tu Twitter para que ellos publiquen ridiculeces Ahí no hallo eso bien Entonces me gustaría que ustedes me comentaran Donde puedo ver la película del T-34 Aquellas personas que la hayan podido ver Aunque sea subtitulada, no importa Pero tengo ganas de ver la película del T-34 Película rusa por cierto Aparte de, creo que son de los mismos creadores del Tigre Blanco Muy buena la película Vi los trailers, los trailers están copadísimos Están brutales Y no me queda claro que T-34 es No sé si es este Creo que es un T-34 modificado No estoy exactamente seguro Si es el que tenía este del cañón 57 Pero creo que es un T-34 modificado De esos de pedidos Esos que se hacían a pedidos Y quiero verla porque me sorprendió Como el amigo se comía a los Panthers Y yo digo, wow Furry versión Es el Furry versión rusa, ¿será? Para mí, no sé Entonces, si ustedes saben Donde puedo ver la película Se los agradecería Me colocan el link ahí en la descripción Por favor, yo lo voy a compartir En la caja de comentarios con todo el mundo Y voy a puntuar, por supuesto Como haría cualquier persona normal Les agradezco eso Y bueno, sin más que decir Vamos a sacar el amigo Abatle A ver, ¿qué tal? Ah, se me olvidaba decirle Coloqué tanque un BR superior a él Para que sea más interesante la batalla Vamos a tratar de enfrentar el amigo También con bicharracos Uno y hasta dos BR mayores a él Vamos a ver Bien, estamos en Italia Con el pequeño amigo De T-34 T-34, T-57 por ahí Hay otro Aparece el... Ah, ajá Ese es el premium, creo Sí Vamos a ver 5.7 claramente Chúmbale Tiene tú ahí Que nadie te ha dado permiso De que te muevas Pues sí, nada Sí Sí, me imaginaba Que por ahí había gente Pero Estamos ganando puntos Con fuego de artillería Tranquilidad Todo light Conforme se vayan Se vayan yendo de abajo Van a querer volver a salir Perfecto Fuego de apoyo Finally Atención Fuego cambiada Han tomado una zona Sorry amigo De verdad que... Oh, bueno Me lo quitaron No se puede hacer nada Fumba Mano, en serio Vas a seguir sacando El M6 Really? Esta cosa no sirve Para nada Eres un... Un... Una gran diana Sobre con orugas Eres una gran diana Con orugas Eso es lo que eres Bueno, ya esta batalla Se puso aburrida Excesivamente Uy, no es nada Creo que le dio Con orugas Sí El enemigo va ganando, debemos contraatacar Arteria, agón por cuadrado Quieto What's happening? No, apunté mal la artillería ¿Qué pena es? Estoy agradecido Buena porque al páncer lo destruyeron ojito, ¿no? al páncer lo destruyeron por quedarse ahí es que no tenía que hacer nada quedándose ahí esa es la otra ok no pasa nada ¡oh! ¡los cuentes! en verdad sabes apuntar hermano sabes apuntar de verdad me gustaría tener una batalla de 6 una batalla decente donde no se viera esto así prefiero que coloquen Alemania solo a que coloquen esto así no, ¿qué sabes? Pacto de Molotov Pacto de Molotov, mira me... este juego prácticamente la gracia que tiene es de alemanes alemanes versus rusos lo demás lo demás es relleno lo demás es relleno un chiste pues, la gracia el sabor entonces si se va a sacar un tanque ruso no te vas a enfrentar a alemanes no tiene ningún tipo de gracia no tiene ningún tipo de gusto no sabe a nada es como si estuvieras comiendo no sé un sándwich con puro pan con pan y ya pan con pan nada, nada, nada nada de nada o sea, pan con pan y ya o sea, no sabía nada el enemigo ha tomado una zona ok ok bien qué bueno que te paraste ahí y por allá bien, bien, bien aquí tenemos otro que está haciendo las troleadiñas pero quién dispara ah, es que estás aquí vamos a ver Ok, tenemos un M18 que está buscando la manera de hacernos la vida a cuadraditos. Toma. Vi humo blanco. Rayos que sí vi humo blanco. Ahora vamos a tratar de irnos de aquí. Esto no está nada, nada, nada bien. Por aquí los amigos están teniendo inconvenientes también. Ok, por allá hay uno. Por allá hay otro. El problema es ese, el problema es que tenemos varios por aquí. Y se me cayó, tengo packetloste. Packetloste. 79 packetloste y 0 de ping. Ok, se me cayó. Bueno chicos, no puedo hacer nada. Ya vieron cómo están las cosas. Aquí las cosas son así. Ni quitar ni poner. Bueno, pero era para más o menos demostrarles esta cosa. Porque vamos a colocar este que también está así. Es 5.3, un BR más alto. Vean la munición. A 10 metros, 135. A 500, 124. Y a 2000 metros, 97. Ahora vamos a colocar el pequeño min... Ah, ojo aquí. A 10 metros, 142. A 500 metros, 129. Y a 2000, 95. O sea, este tanquecito T-34 en verdad es una cosa de la que hablar bastante. Bastante se puede hablar de el pequeño amigo. En verdad es una burrada. Un T-34 normal con un cañón de 57 milímetros. Estamos viendo que esto es un cañón de 85 milímetros. Y sin embargo, los cañones antipersonales de bajo calibre hacen inclusive más daño que muchos de calibre grande. No solo es eso. O sea, hay que decir la verdad. Este diseño es un vehículo que fue pensado para destruir tanques. Ahora, hablar propiamente otra vez y hacer énfasis, por favor chicos. Pasadme el link de la película. Donde lo vean, donde ustedes sepan que se puede ver que está en español. O sea, aunque sea subtitulada, en verdad la quiero ver. Porque vi los cortos, pero no se ve propiamente bien, 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 bien. No se ve el tipo de T-34 que es en la película. Yo creo que es este. Porque ahí se ve claramente que destruye Panthers. Que destruye fácilmente Panthers. O sea, destruye muchos bichos gordos. Vamos a decirlo así. Quisiera saber que T-34 es... No me lo vayan a decir. Prefiero ver la película, por favor. No me vayan a lanzar spoilers. Se los agradezco, de verdad, verdad. Pero sí, les agradecería que si saben dónde se puede conseguir esa película para verla. Para verla, bueno, como sea. Por favor, porque... Otra vez, las partes donde... O sea, los sitios donde los hay es por suscripción. No tengo cómo meter una suscripción ahorita para poder ver la película. Pero me gustaría verla porque sé que está dando vueltas por ahí. Pero no la he conseguido. Ahora, sin más que decirles, chicos. Para aquellas personas que vienen llegando a los nuevos del canal, suscríbanse. Y métanle el dedo a la campana. Para que cada vez que ingresen a YouTube, yo les informe cuando hay nuevos videillos. Disculpen que no les pueda traer más contenido. Pero en verdad, mi internet ya me está reclamando. Mi internet llega un momento que dice, ya está aquí, hermano, ya. O sea, ya llegaste a cuando mucho da gracias porque tienes dos horas de internet más o menos regular. Y ya, listo, se acabó. Fuera, chao. Aparte que si no me equivoco, entre un rato ya nos van a quitar la luz. Ok. ¿Qué más decirles, chicos? Bueno, como de costumbre, si tienes duditas, estás llegando nuevito. En las listas de reproducciones vas a conseguir bastantes ayuditas. Bastantes gameplays de distintos tipos de vehículos. Todo ordenados por nación. Tipsitos también ordenados por el tipo de ayuda que son. Consejos y lo demás. Son más que nada esos tipsitos. Y lo demás... Y bueno, también hay muchos otros tipos de listas de reproducciones. No solamente de War Tundle. Pero de War Tundle hay un fuerte contenido dentro del canal. Así que dense una vuelta por las listas de reproducciones. Que de repente vas a conseguir bastante, bastante contenido. Por lo otro... Bueno, si quieren ayudar al canal ahí donde dice compartir, chicos. Compartan que en verdad hacen una ayuda inmensa, inmensa al canal. En cualquier sitio, en cualquier video que vean dentro del canal. Que les más les guste. Compartanlo, que en verdad es una ayuda impresionante. Por lo otro, bueno, el like no viene mal. Nada más medio segundo de su tiempo ahí. Cliquear, like, listo. Se fue. Y con eso me dicen que en verdad los videos les está gustando. Y sus comentarios. Comentenme. Pero quiero que me comenten, por favor, donde puedo conseguir la película, chicos. Por favor, en verdad ayúdenme con eso. Porque en verdad tengo muchas ganas de ver esa película. Bueno, ahora sigo hinchando. Nos estamos viendo en la próxima. Chao, chao. Chao.